La nueva Debbie dice que quiere hablar con Martu para pedirle trabajo. Preguntale a cualquiera de las dos, ya sea una o la otra, no me importa. Si se pueden callar la boca, es muy importante. Sí, a ver, espera. Debbie, dice Falu si por favor no se pueden callar la boca. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, dicen que no. Hola, chicas. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Debbie, ella es corto, es una amiga mía recopada. ¿Todo bien acá? ¿La están pasando bien? Ven, mira lo que es ese color con tú. Te das cuenta que es el parecido mío. Este es un 02 o el mío es un 04. Debbie, perrito pequinés. Muy bien, bravo. Mira que se persigue en la colada, ¿sí? Claro, perrito contento. ¡Echado, echado! ¿En qué anda Debbie? Me quiero ir de acá, gorda. No, la curia de los primos estamos haciendo, vos la sabés con tú. Sí. Dale, ¿querés hacer con nosotras? Dale. Si querés podés ir al medio, pero hace tres horas que la estamos callando. No, bueno, dale. Vamos, chicas. Saca la mano, Antonio, que el mamá está a la costilla. Gira. Yo en la secundaria, cuando todos jugaban a la pelota, yo hacía chocolate. Ay, lo hacemos por ti, que me encanta. Bueno, dale. Choco, chocolate, choco, choco, tete, chocolate, choco, choco, tete. Creo que encontré a la persona. ¿En serio, Lalu? Me parece que sí, no estoy seguro, pero... Lalu, yo también te amo, Lalu. No, pero, 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 eh, 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 debí.